bien el vídeo y en el vídeo vamos aquí en un uber rumbo al taller el camión que estoy trabajando en esta semana y la próxima en mantenimiento cambio de aceite montando en un rack para las cadenas y la racha y la racha y unas cuantas cosas que más le estoy haciendo hay unos detallitos ahí y ahora le voy a demostrar y llegando el de ayer cómo va todo cómo está quedando y a ver si el mecánico hoy me ala nunca me quiere hablar estamos instalando un rack nuevo quedas holandos y ayudando al ingeniero sanji a instalar el rack del camioncito volvo hablando de sus cadenas y bien ordenaditas para acomodar el generador para que coma calientito y no se me enferme así mira ahí está hablando no le gusta hablar en cámara no sé cómo se dejó grabar ahora le explico quién es hablando hablando es mecánico ya aprobado trabaja mayormente con lo que es polvo y en los motores cumming no es fanático de los dede no le traigan un dede a él está aquí ubicado en la 2 springdale en east orange bueno 1 springdale en east orange espera ya está el trabajo lo tuyo ahora dime blando dime estamos en la 1 de la springdale 1 springdale avenue en east orange aquí los esperamos para servirle como ustedes se lo merecen nosotros mayormente venimos aquí a hacer trabajo pequeño pero holandos hace todo tipo de trabajo que yo como chofer debemos de preocuparme que se me prendan las alarmas en un camión que diga se perdió la presión o se me se me está calentando en qué me debo preocupar bueno si la alarma se prendió primero debes bueno lógicamente lo primero a orillarte a orillarte a abrir tu hood inspeccionar que todo esté bien me refiero a nivel de antifreeze nivel de aceite que la la faja del motor no se haiga roto porque puede tener todos los niveles en su nivel correcto los fluidos en su nivel correcto pero si la faja del motor se rompió obviamente te va a calentar te va a prender una alarma a partir de una alarma te va a prender muchas luces debes inspeccionar que no tengas ligueos que el fan clutch esté entrando y saliendo o activándose y desactivándose como comúnmente se dice y eso es lo básico porque un volvo puede perder presión rápidamente presión de que voy a antes yo subía una subida a 50 millas por hora y ahora la estoy subiendo a 35 perdí presión siento que el camión no me está jalando bien porque bueno si es un motor de de 13 hay una falla muy común que en los clans que salen los motores de 13 que de la volvo desde 13 de 13 en los clans que salen en las líneas que van del turbo hacia el intercooler no son de tornillos sino que son de fábrica y esas se aflojan entonces se va a mover la cañería y por ahí hay pérdida de presión otra posible causa es un intercooler que esté ligueando de la presión o otra falla común es una falla de turbo o un VGT dicen que los volvos fallan mucho los inyectores los nuevos ahora tú que ya trabajado con los 20 y 21 que es cierto en eso que falla mucho de inyectores el de 13 si falla mucho versus de 16 nunca te va a dar problemas de inyectores esos son los que son los más evidentes no te va a dar un problema de inyector pero como todo tiene sus pros y sus contras no te va a dar problemas de inyector pero falla más seguidamente lo que es la parte mecánica del turbo a esto me refería a qué te refieres cuando hablamos de los clans originales en la línea que va del turbo hacia el intercooler me refería a estas si ven esto cómo está de rosti o oxidados arroz o esto en poco tiempo se va a aflojar de aquí por aquí empieza a tener fugas de presión del turbo o de bus como comúnmente se le dice esta es una falla común en el volvo en ese caso si quieres economizar algo solo no necesitas comprar toda la línea porque este es un negocio del dealer lo hacen así obviamente por esa razón solo se corta acá te consigues solamente las mangueras las mangas y le pones un clam del regular que es uno similar a este que son las que uno aprieta con los tornillos exacto ya te ahorras de comprar el tubo esto y esto te vas a ahorrar si por la parte mínima te vas a ahorrar entre 150 y 200 dólares y ahora viene la pregunta que no quiere decir y va a tener que hablarle aquí ahora ven llévame a donde está todo armando este camino que esto es lo que más nos interesa y orlando está armando este camión volvo le está montando un m 14 tapa roja cuánto caballo de fuerza tiene ese animal 550 pero acércate que la gente lo vea acércate acércate ya ok 500 caballos de fuerza con 13 eso hablamos porque esta instalación una de las razones es porque el dueño de este camión había gastado demasiado dinero tratando de arreglarlo como posteriormente hablamos este camión venía con un de 16 había gastado en el turbo había gastado en bomba de aceite y el camión corría y de repente perdió la presión de aceite si tenía arreglo había que hacer unas inspecciones en la posible falla para mí estaba en lo que es la check valve o el relief valve de la presión de aceite eso viene en conjunto con la base del filtro yo le hice la sugerencia a él y le dije vea antes de estarlo chequeemos o revisemos démosle un vistazo a la base del filtro más y él dijo que no que ya estaba cansado que lo que quería era olvidarse del volvo y volver a la vieja escuela porque de aquí fue donde surgieron muchos otros estos estos están entre los tres motores los tres mejores motores y creo que n14 está por encima incluso del detroit y del c15 de la catepila no los tres son buenos los tres tienen sufro y los tres tienen sus sus contras eso ya está a gusto del cliente y cada quien se ajusta a su bolsillo por lo menos él tuvo la oportunidad de de adquirir este motorcito n14 select plus porque estaba aquí en la yarda el camión lo trajo aquí ahí se hizo un negocio con él el motor que se sacó anda por ahí por cierto si necesitan una parte situada de un de 16 ya conoce la dirección simplemente venga ok vale la pena que yo haga un cambio le quita mi motor que ya no sirve no porque lo está cambiando y le ponga un n14 a un volvo cualquiera dependiendo cuál sea el propósito de tu trabajo porque digo esto porque la mayoría de la gente lo que está haciendo en esto es buscando cómo evadir el libro también eso tiene sus pros y tiene sus contras buena pregunta buena buena esa y cuál es el pro que tú vas a hacer dinero cuál es el contra que tú estás poniendo un motor viejo en un camión moderno y eso tiene sus riesgos en cuanto a las leyes en cualquier momento te va a clavar clavado claro en el por el momento aquí especialmente aquí en new jersey no están haciendo ningún problema con esto pero tarde o temprano el gobierno no haya cómo joder a la gente para sacarle la plaza y ahí perdonan el lenguaje pero no sé así hablamos nosotros los nicaragüenses joder o molestar como buscar la forma de cómo sacarte la plata pero mientras lo hagas si vas a generar mucho eso sí el propósito de ponerlo para que tú veas el resultado de trabajar día y noche no tiene el libro te vas a matar en el sentido trabajando porque no tienes libro tú quieres darle y vas viendo plata y quieres darle para adentro sino y todos lo sabemos que va a manejar un extra así que al tarde o temprano te va a pasar listo y te puede quedar dormido por ahí o te va a agarrar un policía y te bajo de con todos los ticos del mundo si casualmente aquí un owner operator tenía un volvo viejito con un n 14 igualito a este y lamentablemente él se quedó dormido gracias a dios no le pasó nada porque digo gracias a dios principalmente porque él no le pasó nada y en segundo lugar porque él iba con sus dos hijos menores en el slipper y a nadie le pasó nada no hubo víctimas que no importa no el camión se salió de su carril pasó todo el área verde y salió en la otra vía en sentido contrario eso son las contras pero otra de los pro es que te economizas mucho en cuanto a mantenimiento y servicio en un volvo tú gastas 400 500 dólares haciendo un servicio ver su gesto si vas a gastar en un inyector vale 150 dólares aquel vale casi 500 dólares un inyector la mano de obra de aquel es mucho más cara porque a la hora de hacer un arreglo tienes que remover más partes del motor lleva más tiempo y el tiempo no sólo para mí sino para cualquier trabajadores dinero y entonces ver su sujeto quita su tapita quita los lleguen están los inventores sacan y ponemos aquí se ve todo aquí está todo el centro quiere quitar el turbo está ahí quiere quitar los filtros está y el alternador está y todo está ahí y todo se ve ay dios mío ya ustedes saben mi gente hablando le voy a poner la información abajo la dirección y todo aquí es donde los clásicos venimos y hacemos nuestro trabajo y mdc también es una compañía bien grande también hace su trabajo y en el campo así que ya usted sabe mi gente le dejo hablando hay que hoy con este vídeo para que hay lo mejor bien que no solamente le recomienden motor también le deja saber que no hagan su trampa señores trabajen sus 14 horas 11 horas de manejo 14 en total no inventen con eso nos vemos